Con ustedes, el diablo, el amo del sarcasmo, Franco Escavillo. ¿Qué ventajas tienen ustedes tres sobre una mujer que no es rica? Que nosotros podemos llorar en París. Ok. ¿Verdad, chicas? Sí, salud por eso. Salud. Me llama la atención que hay dos grupos, ok. Esto se dividió en dos grupos, que son las nacas y las gárgolas. ¿Quiénes son las nacas? Yo no sé quiénes son las gárgolas. Y eso sí que estoy indignada. ¿Por qué? Porque eso yo no sabía que... Yo sé quiénes son las nacas. ¿Cuáles son las nacas? Bueno, en realidad te voy a explicar, Frankito. Hay gente que es... Que tiene, digamos, de cuna, de madre, de nacimiento, de educación. No por el dinero, sino por la forma en la que te criaron. Un estilo de vida que es distinto. Digamos que nosotras somos las súper ricas, que somos nosotras tres. El resto son las nacas. ¡Aaah! 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 Se me hace que tú en la de billetes, ¿no te da miedo o no sientes así como que una... Como un recelo de que la gente que se acerca contigo es por dinero. ¿Sabes que eso ya lo tengo tan bien manejado? Sí, ¿cómo se hace? Sí, lo vuelo desde lejos. Y los dego que hagan el ridículo, yo los mando a ching*** de madre. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Sí, Sandrita, hay una pregunta. Yo sé que ahorita para ti el tema de lo sentimental es complicado, que tal vez ya estás cansada de que se te pregunte lo mismo una y otra vez. Entonces, aquí en el show de Franco Escamilla queremos cambiarnos de eso, ¿sí? Queremos salirnos de todo lo que te han preguntado en otros lados. Yo te quiero preguntar, ¿qué pedo con Pablo Montero? O sea, si andan o no andan otra vez. Oh, my God. Déjenlo tranquilo, señor Pablo Montero. Yo a mi hijo lo crío sola, soy una madre soltera, gracias a Dios. Dios me da muchísimo trabajo, soy una realtor súper exitosa, gracias a Dios. Puedo mantener a mi hijo muy bien, no necesito ayuda de mi padre. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Es la mejor madre que yo conozco. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Haberla tenido así, cifleitas, ha sido realmente de tener un ángel, porque necesidad de verdad que hay muchos ángeles. Y cuando nosotros estuvimos mal, en momentos de mucha crisis, gracias a mi amiga, tuve una hermana, una familia, y realmente fue algo que me regaló la vida. Realmente el show, estar en este show que todo el mundo dice es súper controversial, como vos nos presentaste. Pero a pesar de controversial, nosotros damos una imagen verdadera. Le dejamos a la gente entrar a nuestra vida real. O sea, las lágrimas que ven son lágrimas verdaderas. Y las peleas son verdaderas. Las peleas son peleas inesperadas, que nadie las quiere. Digo, por el tiro con Victoria, que hasta sangre hubo, ¿no? O sea, exactamente, ella me atacó y los mismos vidrios de su copa le cayeron en su cara y no se quiso ni sacar la sangre de su cara para que todos vieran. O sea, realmente, y llamó a la policía. Es algo duro, pero es algo que es real, chicos. Come on, la vida no es fácil, todos tenemos que lucharla. O sea, nosotros nos arriesgamos a decir, bueno, vengan y miren, sin tapujos, sin esconder nada. Pues, este, hay tiro, raza, hay tiro. Oye, sí, sí, quería preguntarte. Yo soy muy morboso. Me gusta ver el programa porque traigo la idea, ¿cuándo se van a volver a pelear tú en New York? O si van a seguir amigas, o ¿cuál es el plan de acción ahí? Mira, yo no tengo ningún plan de acción. Yo no me interesa pelearme ni con New York ni con nadie. Este plan, ¿no? Entonces, ¿por qué ese roce con ellos? La verdad, no lo sé, fíjate. Yo, en un momento, le ofrecí mi amistad a ella, sincera, y de repente ella me la cortó y me declaró la guerra. ¿De plano? Sí. Para mí, sinceramente, las peleas son totalmente irrelevantes. Cuando tú te expones a situaciones que nunca te has expuesto en tu vida, tú reaccionas como nunca has reaccionado en tu vida, porque estás expuesto a eso. Pero, afortunadamente, tengo un mundo precioso, tengo muchas cosas lindas pasando en mi vida personal y profesionalmente, y para mí las peleas, sinceramente, están en un cuarto plano. Qué bien. Qué bonita respuesta. Chau. 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 Gracias.